Distinto de Santa Rosa, vamos a bailar Viene, disfruta, salga a tu pareja Producción de Rubis Vamos a bailar mi gente linda, vamos a bailar Vamos a tomar este lunes de cuerga Lunes de aniversario, ok Vicena Express, Felito Palturo Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo, casi un ángel Qué tonta fui, creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Y dónde voy a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Y dónde voy a parar? Oh, 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 oh Y ese cariño que te regalé ¿Cómo dice? ¡Fuerte! Me lo devuelves en ese momento, todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo, casi un ángel Que nunca fui creyendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor, con tu cariño, con tu pura vara ¿Y qué pasó? Con tu amor, con tu cariño, con tu pura vara El corazón se marchó Oye, mi reina, el corazón se marchó Con tu amor, con tu amor, con tu cariño, con tu pura vara Se acabó el cariño ¿Y qué pasó? Con tu pura vara, dice Vaya que se diga con la mentira que me dice Porque todos los muchachos de la calle que me apoya con recortes A los besos que quiero, porque de nada Besos que me han sabido Ese cariñito que te daba, besadía de la forma que tenía Como un garrón que tenía, como un sueño Ahora solo vivo, vivo, solo vivo, besadía Pero gustamos, gustamos Ese cariño Fuerte que se escuche Me lo devuelves Que tú no fui creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño Con tu cariño Con tu pura vara ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño Con tu cariño Con tu pura vara ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde fue a parar mi amor? ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó?